Horóscopo de Leo para hoy, lunes, 13 de noviembre de 2023. Leo, podrás sacar adelante los planes de trabajo que hasta ahora venías posponiendo. Aunque no te percates, el éxito te sigue y debes aprovechar esta buena racha. Se avecina un ciclo de oportunidades dentro de tu empleo. En el amor habrá sorpresas, y serán muy agradables. No pierdas la calma, si tienes serenidad, los malos entendidos quedarán aclarados. Tu salud te acompañará en todo lo que tengas que hacer, tendrás mucha fuerza. Corres el riesgo de estresarte por el ritmo de vida que llevas, procura descansar. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.